Sí, yo lo hice como cosa extrema, es lindo hacer cosas extremas, es lindo empujar la vida hasta los límites, es más grande la vida cuando lo llevas a los límites. Y bueno, sí, lo que yo quería era un poco eso, un tronco, un árbol, la ropa puesta, una ancla, una vela, un mapa y nada de brújula, ni nada de instrumentos de seguridad, y el otro lado del planeta Tierra y Tierra otra vez, allá lo encontraré, y era una, que yo, esos 40 días me acuerdo que fueron muy fuertes, interiormente fueron muy fuertes, viví cosas tan, o sea, entrás a recorrer vericuetos interiores que nunca sabías que existían, y unas ni las podés contar, ha habido cosas que se han repetido más tarde en mi vida. Ajá, ¿por ejemplo? Y no fue ahí, en ese cruce, pero yo soñé una vez un naufragio, y el día que, el naufragio del Punto del Este, y el día del naufragio, en un momento dado, me di cuenta, o sea, una ola que me levanta así, esto lo digo. ¿En algún lado lo ves? No, 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 me acordé, esta película yo ya la viví, viste, en un sueño, viste, bueno, como se mandan ondas, esas cosas extremas mandan ondas raras, viste, eso había sido tres años antes que yo había tenido ese sueño, y me lo acordaba, fue fuertísimo, y cuando estuve en el naufragio, la imagen, el bote, que yo desconocía, todo eso era calcado. Y otra cosa, por ejemplo, que sí se puede contar, que yo me acuerdo haber reconocido un estado de ahogamiento, cuando estaba cruzando los 40 días de eso, y yo digo, esto es un recuerdo, viste, y yo llegué a la conclusión que eso venía del estado fetal, o sea, yo estaba en un lugar oscuro, apretado, y me ahogaba. Lo sentí así, y estaba bastante seguro que eso era un recuerdo, viste, uno aprende a saber qué es un recuerdo, qué es un sueño, qué es una alucinación, con los años empezaba a saber clasificar los casos, y esto es un recuerdo. Y cuando terminé de cruzar, que volví acá, una vez que me hizo un viaje, y le pregunté a mi vieja qué pasó en el embarazo, y yo nací cinco días más tarde, yo no lo sabía, por cesárea, en esa época necesidad de cesárea, claro, yo me volví, siempre estaba gato, estaba gato, o sea, los grados de vericueto donde te metés cuando estás 40 días solo, en extremas condiciones, por eso decía... Empezás a sentir cosas que... Por eso decía, por qué un tipo, qué sé yo, se tira de un paracaídas, o hacen las locuras, ahorita hay un loco con unas alitas, no sé si lo viste, pasó por adentro de una montaña, ¿por qué lo hace? ¿Sabés lo que son esos cinco minutos? Vale la pena que por el resto de la vida, lo que ese tipo siente en ese... La adrenalina y la sensación, ¿no? Sí, 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 mucho más. Yo puse eso como límite y, bueno, salió, salió, llegué, crucé, crucé el Pacífico, y salió, o sea, como... En realidad salió bastante bien, salvo que se me dio vuelta el bote al tercer día de salida de Galápagos, que me quedaba, no podés volver para atrás, porque tenés, tenés la corriente de Humboldt, que se llama Reguente Perú, que te empuja, y el viento que te empuja... Imposible de regresar. Viste contraviento y marea que se dice, bueno, no vas, mucho menos una canoa, o sea, me quedaba 3.000, 5.000 kilómetros para adelante, la salida estaba para allá, no tenía agua ni nada. La rebusqué, di vuelta la canoa, la chequé, a checar, sí, se le saqué el agua. Rescaté los que pude rescatar, algunas cosas se perdieron, la comida, el agua se perdió, y bueno, pasé mucha sed, un montón de cosas, pero dos veces llovió, junté un poco de agua, me cagué de sed mucho. Mucho tiempo, o sea, racioné el agua, y todas esas cosas, si bien no te sirven para aprender a saber que si algo malo está pasando, y bueno, está pasando, no hay que desesperarse, no hay que saber, capaz que mañana está todo bien otra vez. ¿Asumir la situación? Asumir, aprendes a asumir que, bueno, ahora es así, vamos a ver si seguirá siendo así, y si sigue siendo así, puede ser así. ¿Y hoy como productor rural? Sí, sí, sí. Y después quiso tener familia, ahora tengo tres hijas, y tenía un campo por herencia, que nunca lo reclamé, así que vine, pedí mi parte, y estaría ahí, y también aprendí a valorar muchas cosas, o sea, tener un pedazo de planeta es un privilegio enorme, que acá, los paisanos míos, los del campo, no, no, sos el rey de un pequeño imperio, donde puedes hacer lo que se te canta, plantas árboles acá, tenés animales, no los tenés, hacer una casa, y vos haces todo eso, y un espacio grande, que acá no se valora, pero en pocos lugares del mundo hay espacios, que sea en Australia, o lugares así, yo tengo 400 hectáreas, que es una unidad económica en la Pampa, es una semi área, y una unidad económica, que quiere decir, la unidad mínima que se puede vivir en una familia, y eso en otros lugares del mundo, con 300 hectáreas, delira, ¿no? Claro, no lo pueden creer, y acá no, y acá, la Pampa nos te alcanza para, también que tiene que ver con la cantidad de agua que tenés, de lluvia, y todo eso, pero ahí es una unidad económica, pero, y sí, yo aprendí a valorar eso, y andando por ahí, viendo el apriete, el apretujamiento que hay en Europa, en Asia, no hay espacio para nada, me acuerdo de un tipo que conocí, que era un rebacán, garca, de mucha guita, tenía 80 hectáreas, en Suiza, 80, yo tenía más que, y era un, qué sé yo, era un tipo que había, en las vacaciones, a comprarse un velero a Australia, se lo traía de vuelta, por ejemplo, el que más conocí, que es el que tuviera tierra, 80 hectáreas, 80, acá no es nada, en las parquerías, y aprendí a valorar eso, y como ya no, al tener, al tener hijos ya, tenés raíces, y pertenecés a otra cosa, vos vas siendo distinta persona, sos él mismo, de alguna manera, pero sos distinto a lo largo de lo que vas haciendo, y bueno, eso ya no lo repito más, o sea, no tengo aptitudes físicas, o sea, en esa época tenía 39 años, 38, 39 años, cuando hice eso, estaba en la plenitud de mi fortaleza física, hay que tener estado físico para hacer, cruzar el pasillo con una canoa, claro, no es que uno se siente y va, eso es una licuadora, tomar un vaso de agua es un quilombo, y te agarras el vaso y te vas a traer, por decirte eso, y hoy ya no podría hacer eso, no lo podría superar, ya lo hice, menos que, ayer menos siempre, como si jugaba en primer y de repente tenés que ir a jugar con los muchachos al barrio, así que bueno, metí en el campo, tengo, es que tengo raíces, que antes no las tenía, cuando yo viajaba, estaba solo, estaba solo en el fin del mundo, estuve 10 años en Asia, estás enajenado, no estás apegado a nada, estás apegado a lo que te rodea, al día que estás viviendo, y a las cosas que te pasan, después, mañana, y saber dónde voy a estar mañana, y eso te da la libertad para decir, bueno, quiero hacer algo, y me tiro, porque, total, no hay nada que te ate, hoy tengo tres pibas, por ejemplo, y hoy tengo miedo, de que me pase algo, no que me pase algo a mí, que me pase algo al padre de mis hijas, todavía no precisas, tenés raíces, hoy tengo raíces, y no sé, porque no las tenía.